En el día primero Timo me regaló una callampa de navidad En el día segundo Edgar me regaló dos estuñadas y una callampa de navidad En el día tercero Heimer me regaló tres torretitas, dos estuñadas y una callampa de navidad En el cuarto día Zoraka me regaló cuatro bananas, tres torretitas, dos estuñadas y una callampa de navidad En el día quinto Fiddle me regaló la tremenda fiesta Con cuatro bananas, tres torretitas, dos estuñadas y una callampa de navidad En el día sexto Jaco me regaló seis cajitas, tremenda fiesta Con cuatro bananas, tres torretitas, dos estuñadas y una callampa de navidad Y el séptimo día Zoraka me regaló siete canciones, seis cajitas, tremenda fiesta Con cuatro bananas, tres torretitas, dos estuñadas y una callampa de navidad En el día octavo Nami me regaló ocho estuñadas, siete canciones, seis cajitas, tremenda fiesta Con cuatro bananas, tres torretitas, dos estuñadas y una callampa de navidad El décimo día Zoraka me regaló diez banderines, nueve museos El noveno día Zoraka me regaló nueve museos, ocho Tuzunamis, siete canciones, seis cajitas, tremenda fiesta Con cuatro bananas, tres torretitas, dos estuñadas y una callampa de navidad El décimo día Zoraka me regaló diez banderines, nueve museos, ocho Tuzunamis, siete canciones, seis cajitas, tremenda fiesta Con cuatro bananas, tres torretitas, dos estuñadas y una callampa de navidad El doceavo día Zoraka me regaló diez banderines, nueve museos, ocho Tuzunamis, siete canciones, seis cajitas, tremenda fiesta Con cuatro bananas, tres torretitas, dos estuñadas y una callampa de navidad El doceavo día no podía hacer nada Estaba cesstuñado Había aufibelado Con tanto regalo Había guardado Me fui a base Me reportaron Fue guguenición Quedó la embarra Y ahora deseo Con tanto anhelo Que pase año nuevo Para otra No le irá Navidad Gracias por ver el video